¿Por qué estás triste? Dime por qué veo en tus ojos pena y dolor que negras nubes te hacen sufrir siento llover en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras por qué o algo presciente que sea fatal? No llores vida me harás llorar y nuestro llanto nos ahogará pero no llores me harás llorar pero no llores me harás llorar porque estás triste no llores vida me harás llorar sé que en la vida hay que luchar Y siendo pobre con una cruz Pero tu amor, mi amor, vale más Por eso pido, no sufras más Si es por el hijo que estás así Seca esa lágrima, ya llegará Y en sus ojos, nos traerá Una mirada, llena de amor Pero no llor, que hagas llorar Pero no llores, me 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 hagas llorar